Hola, mi nombre es Carolina Molina, soy parte del ballet Sol Naciente y directora del grupo Llanara. Este año el festival ha estado espectacular, cada año vienen más y más bailarinas de todas las partes del país, incluso este año tenemos bailarinas de otro país. El nivel cada vez está más alto, más excelente por parte de los profesores, ha sido una experiencia de amistad, de danza, de conocer nuevas personas y delicioso todo el fin de semana, ha votado pero el aprendizaje es un momento de crecimiento para nuestro premio muy importante, los invito a todos a que no se pierdan el próximo año en festival, que estén aquí para que sigamos creciendo como premio y haciendo crecer la danza de árabe en nuestro país.